La conductora del programa matutino de hoy, Galilea Montijo, volvió a causar polémica en redes sociales, luego de que se publicara un vídeo en donde Montijo explicara cómo colocarse en la cabeza un masturbante. La grabación se volvió viral luego de que miles de internautas comenzaron a burlarse de la palabra de la conductora. El clip fue difundido a través de la cuenta de Facebook de la propia Montijo. Menor que Ifeimid igual a E04A11F025, Name igual a E04A11F025, src igual a uc-ads.openx.net barra w barra 1.0 barra afer signo de cierre de interrogación agüid igual 5 4 0 3 2 7 6 5 0. Border igual a 0, alt igual a mayor que menor que, a mayor que menor que, iframe mayor que. En este vídeo Galilea enseñaba a sus fans a cómo utilizar una prenda tipo mascada para adornar el cabello muestreando los pasos para convertir la mascada en turbante. Lo mido, dejo esto para atrás, lo traigo para adelante y ya lo puedo usar como masturbante, señaló. Menor que Ifeimid igual a E04A11F025, Name igual a E04A11F025, src igual a uc-ads.openx.net barra w barra 1.0 barra afer signo de cierre de interrogación agüid igual 5 4 0 3 2 7 6 5 0. Src igual a uc-ads.openx.net barra w barra 1.0 barra y signo de cierre de interrogación agüid igual 5 4 0 3 2 7 6 5 0. No se quedaron atrás, pues los usuarios de la red comenzaron a humillar a la conductora por la palabra. Pese a la burla, un internauta defendió a la conductora argumentando que no se había equivocado y que realmente estaba utilizando un sinónimo de la palabra, sin embargo, la mofa fue mayor, pues pocos le hicieron caso. Esta nota incluye información de, LNN sigue leyendo, muere el primer actor Fernando Luján a los 79 años Paul Stanley exhibe. Vida íntima de sus compañeras en programa en vivo, adiós al pipiripau, muere integrante de agrupación mexicana y entristece en fans. ¿Qué es huachicol? Omar Chaparro pregunta y lo tachan de ignorante en Twitter. ¡Suscríbete al canal!